Se puso en evidencia el riesgo que corre cualquier persona que no tome las medidas preventivas frente al mar de leva que se registra por estos días en la zona costanera del departamento de Córdoba. Tres pescadores que desafiaron el alto oleaje pasaron momentos de angustia al voltearse la embarcación en la cual se movilizaban. Pero fue una lancha que se hundió de pescadores, pero los pescadores no se hicieron nada. La lancha, prácticamente la lancha quedó un día en el mar, pero los muchachos lograron salir y están bien, gracias a Dios. Como les digo, eso fue acá en una vereda llamada Pompeya, pertenece a San Bernardo del Viento, Córdoba. La lancha es de un señor que se llama Nicolás Bravo y los muchachos se llaman Ezequiel Hernández y el otro muchacho le dicen el Maca. Organismos como la Defensa Civil insisten en los cuidados que deben de tomarse para evitar pérdidas humanas. Pedro Rivero. Bueno, sí, se recomienda esperar que se establezca el nivel del mar, que estén en su estado normal para que ellos puedan salir a pescar. Y sí, porque no solamente aquí, si tuvimos también conveniente en toda la costa, en Santa Marta también se volvió una embarcación. Y lo mismo aquí en los municipios. Entonces, pues sí, que no salgan a hacer sus labores, porque ya sabemos que ese es su sustento, pero deben también de tener su medida de prevención, porque eso va a guardar la vida de cada ser humano. Los inconvenientes en las playas de los municipios costaneros del Departamento de Córdoba, al igual que Sucre, se dan desde el domingo anterior. Chica Noticias, el primer medio digital en Córdoba. Te desea una feliz Navidad y un próspero año 2024.